Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la introducción a la geología. En este tercer vídeo comentaremos la historia de la Tierra durante el fanerozoico, es decir, desde que existe la vida compleja susceptible de fosilizar. Nos centraremos en la primera era, el paleozoico. En primer lugar debemos comprender que el eón fanerozoico es el más corto de los cuatro eones, pero que la cantidad de fósiles encontrados ha sido tan grande que nos ha permitido dividirlo en tres eras, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, y que estas eras también se han podido dividir en diversas etapas, las cuales a su vez son divisibles en edades. Además, debes recordar que el proceso de fosilización se produce cuando los restos de un ser vivo quedan enterrados entre los sedimentos, sedimentos, preservados de los necrófagos y de las vicisitudes del medio. De esta forma, perduran las partes duras del ser vivo, y durante el proceso de compactación y cementación de los sedimentos con los que se genera una roca sedimentaria, ocurre un intercambio iónico entre estos restos y la roca sedimentaria, produciéndose una recristalización, que transforma las partes duras del ser vivo en un fósil. Como comprenderás, este no es un proceso sencillo, por lo que no sucede con frecuencia, y son pocos los restos de seres vivos que fosilizan. Por otro lado, algunos seres vivos habitaron áreas muy amplias y fueron muy abundantes en su época, por lo que hemos podido encontrar fósiles de estas especies en numerosas regiones. Además, estos fósiles habrían sufrido la evolución, las especies habrían cambiado y se habrían extinguido en un momento determinado, por lo que los fósiles son un registro de la fauna y de la flora que ha habitado el planeta a lo largo de su historia. Y entre los fósiles, podemos destacar algunas especies que estuvieron ampliamente representadas y que evolucionaron rápidamente, por lo que son características de una etapa o de una era determinada, son los denominados fósiles guía, y gracias al principio de sucesión faunística, se pueden asociar las rocas sedimentarias que los contienen con la etapa o la era en que vivieron. Vamos a repasar la geología, el clima, la distribución de los continentes y la evolución de cada era y de cada etapa de la historia terrestre, gracias al estudio de las rocas sedimentarias y de los fósiles guía. Y vamos a comenzar con la era paleozoica. El término paleozoico significa era de la vida antigua. Es un periodo que comenzó hace unos 540 y concluyó hace unos 250 millones de años. Esta era se divide en seis etapas, denominadas cámbrico, ordovícico, silúrico, debónico, carbonífero y pérmico. Durante la última fase del proterozoico se había formado un supercontinente denominado Pannotia, cuya fragmentación marcó el inicio de esta era, la cual acabó con la formación del último supercontinente, Pangea. La primera etapa, el cámbrico, fue un periodo en el que se produjo una explosión de vida animal en los mares. A las esponjas y medusas precámbricas les acompañaron abundantes invertebrados, entre los que destacaremos a los trilobites, unos atrópodos que marchaban por los fondos marinos, o gigantescos depredadores, como los anomalocáridos. Aparecieron representantes de los principales filos animales actuales. Destacamos los arqueociátidos, que eran antiguas esponjas calcáreas que originaron los primeros arrecifes y a los que consideramos un fósil guía de este periodo. En los fondos marinos también abundaban los gusanos priapúlidos y los brachiópodos inarticulados, mientras que nadaban libremente los primeros cordados, los cuales más tarde dieron origen a los vertebrados. También abundaban las algas verdes pluricelulares, mientras que, fuera del agua, los continentes estaban desérticos, ya que la luz ultravioleta impedía la supervivencia de las formas terrestres. El clima era moderado al inicio, pero se volvió cada vez más cálido, lo que produjo el segundo incremento sostenido del nivel del mar más grande del fanerozoico, haciendo que mares someros invadieran los continentes. Casi todos ellos se encontraban en el hemisferio norte, si bien Gotwana comenzaba a emigrar rápidamente hacia el sur. A continuación, el ordovícico fue un periodo muy cálido y tropical, en el cual el mar alcanzó sus niveles máximos. Gotwana se desplazó desde el ecuador hacia el sur, llegando al final de este periodo a situarse sobre el polo sur. En los mares, el dominio de los trilobites fue sustituido por brachiópodos articulados y cefalópodos, como el ortoceras o los nautiloideos, pero también bivalvos y gasterópodos. Se diversificaron los equinodermos, aparecieron los primeros crinoideos y los corales rugosos, y se originaron los graptolitos, como Didymograptus, fósil guía de esta etapa. Entre finales del cámbrico y principios de este periodo, aparecieron los primeros vertebrados, y al final del ordovícico aparecieron peces y mandíbulos y acorazados, los ostracodermos. Las algas verdes se diversificaron y evolucionaron hacia las primeras plantas terrestres. Briófitos, como las hepáticas, tapizaron los continentes gracias al incremento del grosor de la capa de ozono, que protegía a la vida terrestre de la mortífera radiación ultravioleta. El periodo concluyó con una extinción masiva, que hizo desaparecer el 60% de las especies, debido a una glaciación, breve pero intensa, producida sobre todo en Gontguana. Durante la siguiente etapa, el silúrico, los fragmentos de Gontguana se desplazaron lentamente hacia el norte, por lo que se crearon regiones más cálidas. El nivel del mar había descendido, coincidiendo con la glaciación, pero se recuperó lentamente. Los continentes del hemisferio norte chocaron, formando un supercontinente sobre el ecuador, y dieron lugar a la orogenia caledoniana. El clima, por lo tanto, era cálido y húmedo. En los mares abundaban los peces mandibulados con esqueleto óseo y cubiertos de placas óseas, los placodermos, junto a los primeros tiburones cartilaginosos. Entre los invertebrados había abundancia y diversidad de brachiópodos, briozos, moluscos y trilobites, junto a enormes escorpiones marinos. En tierra aparecieron invertebrados, como las arañas o los milpiés. Junto a ellos, las primeras plantas vasculares semiacuáticas que todavía carecían de raíz y hojas auténticas. La siguiente etapa, el devónico, fue un periodo en el que el nivel del mar estaba elevado. Existían dos supercontinentes, al norte y al sur, y fue un periodo orogénico que elevó la altitud de los continentes, diversificando los hábitats terrestres. En estos, predominaron las plantas vasculares, como los equisetos y helechos con formas arbóreas, que originaron los primeros bosques. La aparición de plantas continentales durante el paleozoico medio incrementó el nivel de oxígeno y disminuyó el dióxido de carbono. En cuanto a los animales terrestres, se diversificaron los arácnidos y otros artrópodos, con la aparición de los primeros insectos. En los mares, continuaba la diversificación de los moluscos, pero también de las esponjas. Aparecieron las esponjas silíceas, las cuales, junto a los corales como calceola, originaron el predominio de los arrecifes. Entre los invertebrados, los trilobites comenzaron su decadencia, mientras que los nautiloideos generaron los primeros amonoideos. Predominaron los brachiópodos, como para espirife. Existía una gran diversidad de peces, ostracodermos, tiburones y osteictios, peces con escamas, dentro de los cuales, a partir de los sarcopterigios, o peces de aletas lobuladas, aparecieron los peces pulmonados, que vivían en zonas intermareales y cuyos pulmones les permitían respirar cuando bajaba la marea y se trasladaban de una charca a otra. Pues a partir de uno de estos peces pulmonados, el tictahalic, se originó el primer anfibio, un vertebrado capaz de vivir en tierra firme, aunque todavía dependían del agua para la puesta de huevos y para la fase larvaria. El periodo concluyó con una glaciación y el descenso del nivel del mar, cuya causa pudo ser un cambio climático originado por la orogenia o tal vez como consecuencia del impacto de un meteorito. La siguiente etapa, el carbonífero, fue un periodo con un enfriamiento debido a la disminución del CO2 atmosférico y a los choques entre los continentes que más tarde formarían Pangea, generándose la orogenia arcínica y con una glaciación sobre Gondwana. En los continentes abundaron enormes extensiones de bosques de helechos arborescentes de los que se derivan los grandes depósitos de carbón europeos que dan nombre a la época. Son numerosos los fósiles guías de helechos del carbonífero pérmico como sigilaria, lepidodendron, calamites, estimaria, también son habituales los frondes de Anularia, Pecopteris, Neuropteris o Fenopteris. El carbonífero superior comenzó con un repunte del oxígeno atmosférico mientras que el dióxido de carbono cayó a mínimos. La gran cantidad de oxígeno originado favoreció el desarrollo de la capa de ozono. Aparecieron los primeros insectos voladores mientras que mil pies y libélulas alcanzaron un tamaño gigante gracias a la abundancia del oxígeno. Se produjo el crecimiento de los anfibios cuya diversificación llevó al desarrollo de los primeros huevos amniotas en los que el embrión se rodea de tres capas que le permiten alimentarse y protegerse en un medio interno líquido permitiendo la puesta de huevos fuera del agua. De esta forma se produjo la aparición de los primeros reptiles los cuales ya suponen una conquista total del medio terrestre. En los mares continuaba la diversificación de los moluscos con abundantes bivalvos y cefalópodos como los doniatites. El predominio de arrecifes de algas calcáreas y corales los brachiópodos los briozós y los foraminíferos como fusulinas. En cuanto a los vertebrados continuaba la diversificación de los peces. Finalmente el último periodo del paleozoico fue el pérmico un periodo en el que se pasó de una glaciación a un clima cada vez más cálido y seco debido a que todos los continentes se reunieron en el ecuador para formar Pangea un supercontinente que se alargaba en dirección a ambos polos distribución esta que alteraba las corrientes oceánicas. Existían climas fríos cerca de los polos zonas con lluvias intensas estacionales y grandes desiertos en la zona central de Pangea. La orogenia arcínica que había comenzado durante el carbonífero continuó hasta mediados del pérmico. En los continentes aparecieron las ginospermas plantas con semillas del tipo de las coníferas los guingos o las cicadáceas desplazando a los helechos se diversificaron los insectos y predominaron los anfibios y reptiles de los cuales los arcosaurios se convirtieron en los antecesores de los dinosaurios. En los océanos predominaron los brachiópodos equinodermos y moluscos de entre los que destacamos a los amonoideos como fósiles guía. En las zonas tropicales las algas calcáreas y corales formaron arrecifes. En cuanto a los vertebrados habían desaparecido los placodermos mientras que predominaron los peces óseos y los tiburones junto a reptiles como el mesosaurio o los sinápsidos como el dimetrodón un antepasado de los mamíferos. Durante el pérmico superior la ruptura de Pangea seguida del incremento del dióxido de carbono y de la liberación del metano de los fondos oceánicos provocaron un aumento de la temperatura y un ascenso del nivel del mar lo que junto al descenso del oxígeno disuelto en los océanos y la liberación de sulfuro de hidrógeno ocasionaron una enorme extinción masiva con la desaparición de algunos grupos importantes del paleozoico como los trilobites. Bueno chicos con esto se completa el primer vídeo dedicado al fanerozoico en el que nos hemos centrado en el paleozoico sus variaciones climáticas el movimiento de los continentes y la evolución de la vida. Os proponemos la realización de una actividad denominada 5 metros de historia en la que utilizaréis un trozo de papel continuo de unos 5 metros para representar una línea del tiempo en la que indicaréis algunos sucesos importantes. Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!